Mi primer artículo fue el de la isla Uita, la isla del canto de las aves, así se llamaba. Invitamos a la gente a participar en el voluntariado, colocando al final de la nota el número del biólogo, el nombre, los datos. Y para él fue importante porque en ese momento el voluntariado hacía mucha falta, hizo una labor muy grande. Entonces la gente empezó a comunicarse con él por medio de eso, y ahí fue donde vimos que hicimos una noticia buena y que salió adelante. Mi nombre es Inés Quinojo Bonilla, soy estudiante del Centro Universitario de Limón. Pertenezco al grupo recreativo CONACATSA y pertenezco a la red de corresponsales de prensa de la UNED. La red de periodismo comunitario de la UNED es un grupo de estudiantes y funcionarios de la UNED que se encargan de publicar las noticias más importantes de los centros universitarios. El propósito que queremos conseguir es cambiar la visión de los estudiantes que tienen hacia la provincia de Limón, de los estudiantes y de todo el mundo en general. Hay una frase que dice que lo mejor de Limón es su gente. Me gusta ser corresponsal porque yo amo mi provincia, es algo que me encanta, amo el lugar donde vivo. Entonces me encanta poder reflejar que hay cosas buenas y que cambiamos la perspectiva de las personas. Los medios de comunicación publican noticias negativas sobre la provincia. Entonces el periódico les permite ver que en Limón hay jóvenes que buscan una forma de superarse y desarrollarse y crecer personalmente. Entonces llega un punto cuando ya se establece en el grupo que esos estudiantes se vuelven agentes de cambio. Al ser una universidad a distancia la gente piensa que nada más vas a ir a dejar tus tareas o hacer los exámenes y te vas a retirar. En cambio con el periódico los estudiantes ven que se pueden empoderar en diferentes áreas como ciencia, periodismo, voluntariado ambiental. Entonces los estudiantes se dan cuenta de que la UNED no solamente es un centro de depósito de tareas, es un centro vivo, una familia que se crean en lazos. Ellos sienten ese mismo amor, esa pertenencia por su provincia y ven que es algo positivo. En lo personal me ha permitido saludarme tanto el voluntariado como el periódico, me ha permitido crecer como persona, aprender más. Antes me costaba mucho redactar un artículo, ahora me siento con la idea clara y lo hago y eso me da facilidad inclusive en mis estudios. Y es algo que me ha permitido desarrollarme y siento que a los demás también. Es extraordinario que los muchachos puedan ver su labor reflejada, que puedan ver el trabajo que hacemos, que tiene un impacto en la comunidad. Que estamos haciendo un cambio y que esperamos que ese cambio se logre y se pueda esparcir a toda la comunidad. Suscríbete aquí y puedes ver más videos acá. ¡Gracias! ¡Gracias!